No queremos reparto de cargos, queremos instituciones en favor de la gente. No queremos que se ratifiquen poderes, queremos renovación de poderes. Y como ninguna de esas dos cosas se dan y además violan la constitución, no tenemos otra alternativa frente al país que decir que vamos a votar negativamente todos los planteamientos que hoy el gobierno hará y nos vamos a la calle con la gente a ganar la Asamblea Nacional para que podamos restituir los poderes públicos de cara a la gente y en favor de la gente. ¡Gracias!